El pan de Dios Es mi cuervo, vengan a comer Es mi sangre, vengan a beber Porque soy la vida, yo soy el amor A tu amor eterno llévanos Señor Los invito a ponernos en la presencia del Señor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor de Dios que es nuestro Padre Y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes Y con tu Espíritu Nos reunimos este domingo para celebrar al Señor Para alabarlo, para dar gracias a Dios Por todas las cosas buenas que nos da Por todas las cosas buenas que suceden a nuestro alrededor Para poner también en sus manos nuestras preocupaciones Nuestras tristezas Sabemos que Él siempre está allí también Acompañándonos y bendiciéndonos Y pedirle al Señor que nos dé siempre la fortaleza Para vivir con alegría nuestra fe Y para poderla transmitir también Y también transmitir esa alegría que nace del Evangelio a nuestros hermanos Los invito a comenzar nuestra celebración como la hacemos siempre Que es reconociendo delante de Dios nuestras debilidades Nuestras faltas Y pidiendo al Señor que nos regale la gracia de la conversión Tú que no has venido a condenar Sino a perdonar Señor, ten piedad Señor, ten piedad Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo Por un pecador que se arrepiente Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Tú que perdonas mucho a quien mucho ama Señor, ten piedad Señor, ten piedad Y Dios que es un Padre rico en amor y en misericordia Que sabemos tiene siempre piedad de nosotros Le pedimos que perdone nuestros pecados Y nos lleve un día a la vida eterna Amén Y juntos cantamos la gloria de Dios Gloria al Padre en el cielo Y en la tierra al hombre paz Por tu gloria te alabamos Te cantamos a ti, oh Señor Gloria, gloria y aleluya Aleluya al Dios del amor Gloria, gloria y aleluya Aleluya al Dios del amor Señor, gloria y aleluya Señor, hijo Jesucristo Señor, hijo Jesucristo Hijo único de Dios Gloria a ti que eres santo Hacia el Padre nos lleva tu amor Gloria, gloria y aleluya Aleluya al Dios del amor Gloria, gloria y aleluya Gloria, gloria y aleluya Aleluya al Dios del amor Gloria al Espíritu Santo Que da vida a nuestrobrar Gracias, mil gracias te damos Porque tú nos enseñas a amar Gloria, gloria y aleluya Gloria, gloria y aleluya Aleluya al Dios del amor Gloria, gloria y aleluya Aleluya al Dios del amor Oremos Dios nuestro Que manifiestas tu poder Sobre todo en la misericordia Y el perdón Derrama sin cesar tu gracia Sobre nosotros Para que deseando tus promesas Nos hagas participar De los bienes celestiales Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que siendo Dios Vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Por los siglos de los siglos Amén Lectura de la profecía de Amós Hay de los que se sienten Seguros en Sion Acostados en lechos de marfil Y apoltronados en sus divanes Comen los corderos del rebaño Y los terneros sacados del establo Improvisan al son del arpa Y como David Inventan instrumentos musicales Beben el vino en grandes copas Y se ungen con los mejores aceites Pero no se afligen por la ruina de José Por eso Ahora irán al cautiverio Al frente de los deportados Y se terminará La orgía de los libertinos Palabra de Dios Alabamos Señor Alaba al Señor Alma mía Alaba al Señor Alma mía El Señor mantiene su fidelidad Para siempre Hace justicia A los oprimidos Y da pan a los hambrientos El Señor libera A los cautivos Alaba al Señor Alma mía El Señor abre los ojos De los ciegos Y endereza a los que están encorvados El Señor ama a los justos El Señor protege a los extranjeros Alaba al Señor Alma mía Sustenta al huérfano Y a la viuda Y entorpece el camino De los malvados El Señor reina eternamente Reina tu Dios Sion A lo largo De las generaciones Alaba al Señor Alaba al Señor Lectura de la primera carta Del apóstol San Pablo A Timoteo Hombre de Dios Practica la justicia La piedad La fe El amor La constancia La bondad Pelea el buen combate De la fe Conquista la vida eterna A la que has sido llamado Y en vista de la cual Hiciste una magnífica profesión de fe En presencia de numerosos testigos Yo te ordeno delante de Dios Que da vida a todas las cosas Y delante de Cristo Jesús Que dio buen testimonio Ante Poncio Pilato Observa lo que está prescrito Manteniéndote sin mancha E irreprehensible Hasta la manifestación De nuestro Señor Jesucristo Manifestación que hará aparecer A su debido tiempo El bien aventurado Y único soberano El Rey de los Reyes Y Señor de los Señores El único que posee La inmortalidad Y habita en una luz inaccesible A quien ningún hombre Vio ni puede ver A él sea el honor Y el poder para siempre Amén Palabra de Dios Te alabamos Señor Que el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio De nuestro Señor Jesucristo Según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús dijo a los fariseos Había un hombre rico Que se vestía de púrpura Y lino finísimo Y cada día Hacía espléndidos banquetes A su puerta Cubierto de llagas Yacía un pobre llamado Lázaro Que ansiaba saciarse Con lo que caía De la mesa del rico Y hasta los perros Iban a lamer sus llagas El pobre murió Y fue llevado por los ángeles Al seno de Abraham El rico también murió Y fue sepultado En la morada de los muertos En medio de los tormentos Levantó los ojos Y vio de lejos A Abraham Y a Lázaro Junto a él Entonces exclamó Padre Abraham Padre Abraham Ten piedad de mí Y envía a Lázaro Para que moje la punta De su dedo en el agua Y refresque mi lengua Porque estas llamas Me atormentan Hijo mío Respondió Abraham Recuerda que has recibido Tus bienes en vida Y Lázaro En cambio Recibió males Ahora él Encuentra aquí Su consuelo Y tú El tormento Además Entre ustedes Y nosotros Se abre un gran abismo De manera que Los que quieren pasar De aquí Hasta allí No pueden hacerlo Y tampoco se puede pasar De allí Hasta aquí El rico Contestó Te ruego entonces Padre Que envíes a Lázaro A la casa de mi padre Porque tengo cinco hermanos Que él los prevenga No sea que ellos También caigan En este lugar De tormento Abraham respondió Tienen a Moisés Y a los profetas Que los escuchen No padre Abraham Insistió el rico Pero si alguno De los muertos Va a verlos Se arrepentirán Pero Abraham respondió Si no escuchan A Moisés Y a los profetas Aunque resucite Alguno De entre los muertos Tampoco se convencerán Esto es Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús La liturgia Nos propone hoy Esta parábola Que de alguna manera Se enlaza con el Evangelio del domingo Pasado Donde nos habla también Del tema Nos hablaba también Del tema De las riquezas Y como de alguna manera No podíamos servir A dos señores A Dios Y al dinero Y nos pone Jesús Entonces Para iluminar Para ilustrar De alguna manera Ese contraste ¿Verdad? Esta parábola En la que nos habla De este hombre rico Que tiene mucho Que banquetea Que utiliza su dinero Para darse una gran vida De acuerdo a lo que Leíamos también En la primera lectura ¿Verdad? Cuando de alguna manera Dice Hay de los que Se sienten seguros En Sion Acostados en lechos De marfil Apoltronados En sus divanes Comen los corderos Del rebaño Y los terneros Sacados del tablo Etcétera ¿Verdad? Dando una imagen De opulencia Dando una imagen De derroche Bueno Esto es de alguna manera Lo que hace este hombre Y este hombre Tiene a la puerta De su casa A este pobre Lázaro Que la imagen Que nos da el Evangelio Es tremenda ¿Verdad? Dice que Hasta los perros Iban a lavar sus llagas ¿Sí? Una imagen dura Una imagen triste ¿Verdad? De alguien totalmente Abandonado Por los demás Y que Bueno Y que sufre La peor de las miserias Y este hombre Rico Nunca se enteró Que este hombre Estaba a la puerta De su casa ¿Sí? Quizás Lo que el Evangelio De alguna manera Nos pone Subraya Quizás Es esa actitud Como de Desatención De descuido De alguna forma De Bueno Eso De nunca haber tenido La capacidad De mirar más allá De su propia realidad Para darse cuenta Que a la puerta De su casa Había un hombre En las peores Condiciones humanas El dinero No es Ni bueno Ni malo Lo que es bueno O malo Es lo que nosotros Hagamos con él Y lo que hace Este hombre rico Es despilfarrarlo Gastarlo De una manera Absurda Cuando a la puerta De su casa Tiene entonces A este pobre hombre Que sufre La peor de las miserias Y de alguna forma Lo que viene después Es bueno Lo que pasará Después de la muerte Este hombre Este pobre hombre Lázaro A quien es interesante Porque es la única parábola En la que se nombra Esta persona En la que se le pone Un nombre A un protagonista Al protagonista De una parábola Lázaro Es la traducción griega De Eleazar Que quiere decir Dios es su auxilio Y es interesante Porque de alguna manera Al nombrarlo Lo está personificando El hombre rico No tiene nombre En cambio Lázaro En cambio Es alguien Perfectamente Identificado A los ojos de Dios Y este hombre Este pobre Lázaro Llega entonces Al seno de Abraham Donde Bueno Goza de aquello Que no pudo tener En vida Mientras que este hombre rico Al llegar Al lugar de los muertos Sufre toda clase De tormentos Y quizás El texto nos muestra Que este hombre En el fondo de su corazón No era del todo malo Porque por lo menos Tiene el interés De que sus hermanos No padezcan Lo que él está padeciendo Y le pide entonces Que mande ¿Verdad? A Lázaro Para que los advierta Para que los prevenga De lo que les espera En caso de ellos Vivir la vida Como la había vivido Pero ya está La suerte echada ¿Verdad? Para Abraham Que de alguna manera El protagonista De este relato Dice no Ellos ya tuvieron A los profetas ¿Verdad? A Moisés Y a los profetas Para que los escucharan Y no fueron capaces De hacerlo Y aunque resucitaron Muertos No serían capaces Entonces de escuchar De alguna manera Ese resucitaron Muertos Nos hace referencia También A la actitud Bueno De quienes no son capaces De escuchar a Jesús ¿Verdad? Aunque haya resucitado El Señor Aunque haya de alguna manera Validado su resurrección Todo lo que fue su prédica Aquellos que no tuvieron corazón Para escucharlo en vida Tampoco lo van a escuchar después Bueno La invitación es A que nosotros Podamos prestar atención También A qué hacemos De nuestra vida A qué hacemos De aquello que tenemos Mucho o poco Quizás muchos Podan sentir Esa tentación De decir Bueno Yo no soy rico Yo no es que malgaste dinero Porque quizás Ni siquiera lo tengo ¿Sí? Mucho o poco Todos estamos llamados A estar atentos A quienes tenemos A nuestro alrededor Sea mucho o poco Lo que tengamos Estamos llamados A mirar a nuestro alrededor A salir de nosotros mismos Y a preocuparnos ¿Verdad? De la suerte De las personas Que bueno Que lamentablemente Hoy en nuestra realidad Y en nuestra sociedad También Vemos muchas veces En la puerta De nuestras casas En la puerta De nuestras iglesias En tantos lugares De la ciudad Gente viviendo En situación de calle Y que también nosotros Vamos de alguna manera Naturalizando Y pasamos de largo Que el Señor Nos dé un corazón sensible Que nos dé un corazón Capaz de conmoverse Ante el sufrimiento De nuestros hermanos Y nos haga De alguna forma Bueno Buscar los medios Si está a nuestro alcance O colaborar Con aquellas instituciones Con aquellas obras Que de alguna forma Buscan también Mitigar El dolor Y el sufrimiento De estos hermanos nuestros Que así sea Los invito a que juntos Hagamos profesión De nuestra fe Diciendo Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra De todo lo visible Y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza Del Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra Del Espíritu Santo Se encarnó De María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempos De Poncio Pilato Padeció Y fue sepultado Y resucitó Al tercer día Según las escrituras Y subió al cielo Y está sentado A la derecha Del Padre Y de nuevo Vendrá con gloria Para juzgar A vivos y muertos Y su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor Y dador de vida Que procede Del Padre Y del Hijo Que con el Padre Y el Hijo Recibe una misma Adoración y gloria Y que habló Por los profetas Creo en la Iglesia Que es una Santa Católica Y apostólica Confieso Que hay un solo Bautismo Para el perdón De los pecados Espero La resurrección De los muertos Y la vida Del mundo futuro Amén Samba Del grano De trigo De mamar Tierra Que serás Mi madre Un nuevo ser Me has de dar Tierra Que serás Mi madre Un nuevo ser Me has de dar Silencio Silencio Y noche En mi tumba Espigas Germinarán Siento Por uno Y molienda Mañana Llueve Llueve ser Pá Siento por uno Y molienda Mañana Llueve ser Pá Tierra ofrenda te sea aceptable y que mediante ella se nos abra la fuente de toda bendición. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabar para siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre. Y con razón te alaban todas tus criaturas. Ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y desde entonces, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo, el Cardenal Daniel, a su Obispo Auxiliar, Luis Eduardo, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúna en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Movidos por ese Espíritu, digamos, con fe y con esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Señor Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios. Que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios. Que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dios Padre, tú me conoces, sabes mi nombre. Y adónde voy, tú estás conmigo, me llama. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Tu voz resuena a mí. Y va aumentando. Tu voz resuena a mí. Tu voz es clara. Tu voz resuena a mí. Tu voz me impulsa. Tu voz resuena a mí. Me viste caer mil veces, pero tu mano rendiste para levantarme. Ahora no tengo miedo. Si estás conmigo, podré seguir por tu sendero. A muchos, tú has invitado. Y pocos te han respondido. Tu voz resuena a mí. Y va aumentando. Tu voz resuena a mí. Tu voz es clara. Tu voz resuena a mí. Tu voz me impulsa. Tu voz resuena a mí. Oremos. Por esta Eucaristía que hemos celebrado, renueva, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que participemos de la herencia gloriosa de tu Hijo, cuya muerte anunciamos y compartimos. Te lo pedimos por él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias y los acompañe siempre. Amén. Hemos celebrado la Eucaristía. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Mi alma canta el amor de Dios y mi espíritu al Salvador porque él miró mi humildad todo el mundo me aclamará Y la Virgen Santa le canta al Señor dándole las gracias por su gran amor Y la Virgen Santa le canta al Señor dándole las gracias por su gran amor Al humilde Dios levantará Y al soberbio lo derribará Al hambriento le dará su pan Y a los ricos lo despedirá Y la Virgen Santa le canta al Señor dándole las gracias por su gran amor